¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí en este caso el primer encargado? Sí. ¿Qué viste o qué notaste del carnaval 2012? Diferente a otros años. En primer lugar fue el primer año de nuestro carnaval. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música ¿Con cuánta fecha de anticipación se empiezan a preparar como encargados para organizar al barrio? El carnaval empezamos el 17 de septiembre Y participan desde muy pequeñitos, ¿verdad? Desde niños de... De 6 años a 10 años Música ¿Cómo se preparan los diferentes cortes del carnaval? Porque sabemos que hay varios Bueno, en primera yo pienso que el que esté integrado aquí en el carnaval Yo pienso que, ya sea la persona que invitemos Yo pienso que debe de nacerle que tenga mucho amor al carnaval En el caso de la Culebra también la segunda preparó un poquito el tema ¿Qué tan complicado es organizar ese tipo de cortes? Miren, ya... Ya... Bueno, nosotros... Este fue el segundo año que... Este... Preparamos... El... El corte de la Culebra Es... Si es complicado porque... ¿Qué les puedo decir? No toda la gente tiene esa disponibilidad de ir a ensayar Pero... Nosotros... Como decimos... Yo al menos... Es un orgullo de ser parte de esta comisión Se cuidan muchos detalles en este carnaval en concreto Tanto la música, el audio, el vestuario En tu caso... ¿Qué es lo que puede resaltar más del carnaval de la sección segunda? ¿Qué es lo que notas que... Se distingue? Bueno... Eh... Como tú lo has comentado, hay muchos cortes... Este... Que en otras... En otros municipios no... Pues... Desconozco si no... No... No los conocen o... No los saben tocar Bueno, entre ellos... Podría mencionar el 5 de mayo... La lancera... Y la misma Culebra... En su forma original... Lo que nosotros tratamos de rescatar este año... De que... Que se bailara como originalmente se bailaba... Y a partir de eso... Eh... Pues... Hicimos rescatar nuestras raíces... Y a partir de ahí... Pues... Yo creo que el vestuario también fue un punto muy importante... De que... De que... Hicimos... Este año... Se sacó un vestuario... En manta... ¿Por qué en manta? Porque pues... La manta es de hecho... Es de nuestros orígenes... Como indígenas... Como municipios... Como... Como el mismo pueblo que... Que representamos, ¿no? Sí... ¿Cuántos participan en el carnaval? ¿Usted tiene algún dato de cuántos tarros entre... Eh... Es de nuestro esfuerzo? Lo del barrio... Nosotros estamos al frente así... Como organizadores... Pero detrás de nosotros... Está todo un barrio... Que nos viene fijando... Y... Igual mañana... Nos apoya... ¿Tiene algún costo significativo el carnaval también? En cuanto a las capas... ¿Tienes referencias de...? ¿Cuánto... Eh... Vale un... Traje del llamado... Como conocido charro? Que varía entre los 25 y 30 mil pesos... Cada traje... ¡Los estamos a robar en el próximo! ¡El próximo ritmo! Les hago una invitación... Que si no conocen... El... Carnaval de Mazatecuestco... Que... Que... Vean la página de internet... Que es Mazatlán... Ok... Y ahí... Nos podrán ver... Y podrán ver... Nuestra actitud... Que tenemos aquí en Mazatecuestco... Y... Les agradecemos mucho... Y nos estamos viendo vía internet... En Mazatlán... Maravillosa... Excepcional... De la monumental... Padreca de la sesión... Toda la alegría... Todo el derroche... De tu morir... Así que manifiesta... Ahí... En Mazatecuestco... ¡Séles! ¡Siganme! 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 ¡Siganme!